Personal de la CIP de Carabineros de la Cuarta Comisaría de Calbuco, luego de diligencias de carácter investigativas en conjunto con la Fiscalía Local de esa comuna, logró detener a un sujeto mayor de edad, quien el día viernes consumó un robo con violencia a una mujer conductora de taxi colectivo, sustrayendo en esa oportunidad el vehículo, dinero y teléfono celular de la víctima. El personal de la Sección de Investigación Policial de la Cuarta Comisaría de Calbuco, logró la detención de una persona adulta, sexo masculino de 29 años, quien es el autor del robo con violencia que sufrió una mujer el día viernes a las 19.30 horas en la comuna, en donde en esa oportunidad esta persona a rostro cubierto, trasladó a esta mujer hasta el sector de Caicaén, sustrayéndole dinero, un teléfono celular y el vehículo en el cual ella realizaba sus funciones de taxi colectivo. El comisario de la Cuarta Comisaría de Calbuco agregó que tanto el vehículo como las especies de la conductora fueron recuperados e informó que el detenido pasó este día martes a control de detención.